Me enseñaron a ser libre Cuando no hay libertad Y que donde existe la familia Ahí se encuentra la verdad Y cuando lo que es imposible Nunca perder la voluntad Te quitaron del camino Y me enseñaron a ser gringo Pero por tu son tan lindo De mi sangre no quitan nada Cuba linda, de mi sangre no te quitan Ni de mi sangre ni de mi alma Cuba linda, de mi sangre no te quitan De mi sangre no quitan nada She can't ride Six white horses Oh my darling Clementine I'm quite sure that I would dream Cause she took me back in time